... ... ... Venimos al piso de Radio Rebelde y esta musiquita indica que entramos en zona de científicos y científicas por supuesto, para analizar cada martes distintos aspectos, ¿no? de lo que tiene que ver con lo que pasa en nuestra sociedad y hoy en el caso excluyente, por supuesto es y tiene que ver con el aumento de los contagios algo que, podríamos decir ya lo dijimos bueno, pero no porque seamos gurúes, sino porque hay gente que analiza estos datos, analiza la información y hay muy buena información ¿no es así, Nú? Sí, acá estamos con Rodrigo Quiroga Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buen día Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien Bueno entendemoslo bien, porque él es bioinformático docente y él es una de las pocas fuentes que tenemos en las redes junto también a Leaga no sé qué pensás, Rodrigo de lo que tiene que ver con el análisis de la información y además es uno de los que vino anticipando de que el pico se iba a venir en julio ¿no? por cómo se estaban dando los datos Sí somos unos cuantos analizando datos de COVID digamos obviamente Jorge es una referencia en ese sentido también Martín Berronuevo Soledad Retamar hay mucha gente por suerte y bueno la verdad que a partir de todo eso no nos conocimos previamente y ahora estamos comunicados todo el tiempo intercambiando datos y compartiendo algunas perspectivas ¿y cuáles son estas perspectivas? digo ustedes están armando un una proyección que bueno es escalofriante ¿no? y ahora con esta entrada en esta nueva fase ¿cuál es la evaluación que hacen? ¿qué perspectivas tienen? Ah bueno nosotros en realidad quería aprovechar también para explicar el tema del pico que me parece que es bastante confuso y hay bastantes conceptos distintos que en realidad se llaman se lo llaman generalmente de la misma manera y pico en general cuando hablamos de una función matemática implica que un valor está aumentando luego se aplana y luego empieza a disminuir ¿no? y eso eso es un pico y lo vemos de manera retrospectiva cuando ya ocurrió ¿no? es imposible predecirlo de antemano sobre todo con esta enfermedad que realmente no sabemos lo que va a ocurrir y donde en realidad los contagios solamente pueden disminuir a partir de los casos diarios digamos solamente pueden disminuir a partir de alguna medida muy fuerte que se tome para disminuir el contagio ¿no? entonces con esta medida que se toma ahora es de esperar que se produzca un pico de acá a unos días hasta que lo podamos ver porque siempre las estadísticas oficiales van atrasadas de lo real porque por el periodo de incubación del virus principalmente ¿no? como las personas que se contagian hoy demoran 5 días en tener síntomas y recién 6-7 días hasta que aparezcan se los testeen y aparezcan en las estadísticas oficiales entonces lo vamos a ver más adelante pero posiblemente el pico ocurra en el momento en el cual realmente disminuye la circulación de personas y eso a su vez disminuye los contagios ¿no? por ahí se usa el término pico para hablar de mucho y en realidad eso no es del todo correcto ¿no? nosotros de hecho en Argentina ya tú sí decime no, no, no que vos venías anticipando que se va a dar ese pico y vos pudiste prever que este número se daba a partir de qué información bien de nuevo no es que preveímos el pico lo que preveíamos era el crecimiento de casos ¿no? el crecimiento exponencial de casos y eso es simplemente primero se observaba en los propios datos cuando uno mira a tiempos largos se veía un crecimiento exponencial de casos y además no había por qué pensar que no fuera así porque es lo que ocurrió en todos los demás países ¿no? mientras no se tomen medidas muy fuertes de restricción de la circulación de personas los contagios aumentan de manera exponencial así funcionan todas las enfermedades virales del mundo ¿no? por otro lado había mucha gente que decía no, los contagios van a empezar a ser cada vez más lentos de lo que pasó en Europa de lo que pasó en Estados Unidos bueno, en realidad no, lo que pasó ahí fue que justamente no tenían una cuarentena pusieron una cuarentena muy fuerte que se obedeció muy fuertemente por parte de la población y eso es lo que hizo caer la velocidad de contagios en Latinoamérica todos los países de Latinoamérica que superaron los 250 casos diarios llegaron a tener 5.000 casos diarios 60 días o menos luego de llegar a los 250 ¿no? entonces eso demuestra muy fuertemente que si no se toman medidas muy fuertes y a tiempo es casi imposible evitar que haya un crecimiento exponencial de casos y eso a su vez lleva a una saturación inevitable del sistema de salud ¿no? Rodrigo ustedes pusieron una carta que también lo que me llamó la atención fue que son todos compañeros y compañeras de ciencias exactas ¿qué pasa con el vínculo con el resto de las disciplinas? sobre todo con los epidemiólogos digo epidemiólogas para pensar en estas proyecciones ¿no? porque me parece que también para tomar hay ahí en esa en esa carta una serie de recomendaciones entre esas tres semanas de cuarentena muy restringida y y pensaba yo bueno ¿cómo se toman esas cómo se hacen esas proyecciones y cuál es el vínculo se requiere eso con el epidemio con otros epidemios con otras disciplinas con las más sociales con la economía digamos porque son decisiones muy muy complejas nosotros lo veníamos charlando hoy durante todo el programa bueno por supuesto que no hay que restringir la circulación porque tenemos 48 muertos en 24 horas en el AMBA hay otras variables hay otras necesidades que hay que tomar en consideración ¿cómo hicieron esa carta y en todo caso ¿cuáles son tus perspectivas al respecto? está muy buena la pregunta la verdad que sí que ha costado bastante la 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 comunicación entre las distintas disciplinas en particular con con los médicos los epidemiólogos los infectólogos porque tienen en general mucha experiencia previa que les es difícil creo yo humildemente de construir un poco y abrirse a que esto es distinto a lo que ya se conoce ¿no? y particularmente en ese sentido salió justamente un artículo en el New York Times no en el Washington Post me parece hace dos días donde justamente describen que lo difícil que fue que la Organización Mundial de la Salud y los epidemiólogos y funcionarios de todo el mundo reconocieran que había contagio de parte de los asintomáticos ¿no? y eso es porque en general en las demás enfermedades casi no se da es prácticamente inédito y lo que costó acumular evidencia hasta que realmente lo reconocieron pero que estaba muy claro desde un principio y en ese sentido es interesante ver esa interrelación de las demás disciplinas con los epidemiólogos de todas formas nosotros estamos en constante contacto con varios epidemiólogos con bueno con Omar Suel Leandro Khan pero la carta en particular también muchos de los firmantes de hecho la que escribió la carta que comenzó con la escritura de esta última carta fue Sol Minoldo que es una socióloga de Córdoba es decir es bastante interdisciplinario el equipo que termina firmando esa carta y obviamente está claro que la cuarentena implica un montón de efectos negativos desde lo económico y social pero nosotros hacemos hincapié en que el Estado es el que tiene que estar ahí presente para suplir esas dificultades y que incluso es una inversión más que un gasto de dinero porque realmente sin la cuarentena es inevitable era inevitable el cual el uso del sistema de salud y adicionalmente lo que se ve en el resto del mundo incluso en las provincias otras provincias argentinas es que mientras antes uno controla el número de casos y puede ir apagando los focos mediante rastreo de contactos entonces antes uno puede abrir la economía y reanudar una nueva normalidad digamos entre comillas entonces mientras antes uno controla la situación antes se puede reanudar la actividad económica y seguir alargando los procesos no tiene ningún sentido las medidas intermedias de fuerza intermedia digamos como mantener una cuarentena ineficiente que era lo que teníamos que tenemos hasta hoy realmente no tiene demasiado sentido porque se alargan los se agravan los problemas económicos se dice cuarentena se agravan los problemas psicológicos y de encierro digamos y al mismo tiempo el número de casos está aumentando exponencialmente y va rumbo al colapso del sistema de salud entonces por eso es que tú cuando vos consideras que la cuarentena se volvió ineficiente digamos cuando crees que habría que haber cambiado la lógica la cuarentena se volvió ineficiente a partir de mediados de abril con una mezcla de flexibilización desde el gobierno y una mezcla de autoexceptuados digamos o sea gente que no la dejó de cumplir por elección o por necesidad ¿no? o sea vos decís que en realidad se volvió ineficiente cuando se dejó de se flexibilizó por parte incluso la ciudad de Buenos Aires fue como en ese sentido la que más ha llevado el emblema de flexibilizarla ese sería el momento sí es una mezcla de las dos cosas de flexibilizaciones y de autoexceptuados que decidieron no dejar de respetarla y la cantidad de gente que está circulando ¿no? desde ya mediados de abril la cantidad de personas que circulan fue en aumento lineal hasta hoy y bueno y eso es lo que produjo claramente el aumento de los contagios claro pero la la propuesta del gobierno por lo menos desde el principio fue hacer un tiempo de cuarentena restringida de forma tal que se pueda poner el sistema sanitario a punto para responder a una epidemia una pandemia pero una epidemia en nuestro caso tal como tenemos ¿no? digo no porque bueno tengamos ningún interés en que haya contagiado pero la realidad es que el problema más serio que teníamos era un problema vinculado con un sistema sanitario muy depreciado muy sin ningún sin ninguna condición para afrontar una situación de esta digo en todo caso me parece que bueno por eso decía hay algo que pensar desde un punto de vista integral para para tomar las decisiones de cuándo flexibilizar y cuándo no en todo caso un esquema mixto porque la realidad es que hoy esto que te decía recién estábamos charlando una situación económica para la mayoría de la población muy dramática ¿no? hay como un acuerdo del Estado es quien quien tiene que responder a esa a esa situación pero en algún sentido poner a punto el sistema sanitario tiene que ver con con eso ¿no? con responder a la situación sí totalmente pero yo creo que el objetivo no debía ser eso eso era parte de lo que había que hacer sin duda y había que aprovechar ese tiempo para hacerlo y estuvo muy bien y fue fundamental hacerlo pero no era ese el objetivo de la cuarentena porque si los casos crecen exponencialmente inevitablemente te va a saturar el sistema de salud aunque tripliques las camas como le pasó a Chile ¿no? entonces es cierto que había que fortalecer el sistema de salud pero no podía ser el objetivo de la cuarentena porque si el objetivo es que no colapse el sistema de salud y que no haya miles de muertos y de internados entonces a lo que había que apostar era mecanismo de que prevengan contagio o que disminuyan el contagio y eso fue me parece lo que no se hizo y es exactamente el mismo error que cometió Chile ayer salió la semana pasada salió una etapa del diario La Tercera donde le preguntan a cinco epidemiólogos en una frase por qué había fracasado la estrategia de Chile y dos de los cinco contestaron que se había invertido demasiado en infraestructura en hospitales en respiradores en camas y no lo suficiente en prevenir el contagio ¿no? entonces bueno me parece que eso es nosotros repetimos un poco el mismo error pero realmente estamos a tiempo de subsanarlo pero lo que necesitamos es poner 12.000 18.000 personas en la calle en el AMBA a rastrear contactos y aislarlos ¿no? y eso también puede haber alguna especie de reactivación económica un poco por este lado también ¿hay información con respecto a cómo se está haciendo este rastreo que es la segunda parte digamos de la cuarentena fuerte? sí se está haciendo muy poquito en ciudad supuestamente comenzaron ya hace casi un mes pero la cantidad de personas que lo están haciendo es muy muy chiquita y están casi todas acopladas al sistema detectar al operativo detectar o sea solamente en algunos barrios no está funcionando bien y son pocas personas para la cantidad de casos que hay y provincia para que podamos entender ante un caso positivo de COVID-19 ¿qué se busca? ¿el grupo de contactos que estuvo desinfectado? claro hay que buscar todas las personas con las que estuvo un contacto en las 48 horas anteriores a tener síntomas y aislarlas a todas pero eso también implica que tiene que ser muy rápido porque si nos demoramos más de esas 48 horas esos contactos ya van a haber tenido síntomas y ya van a haber contagiado porque empezamos a contagiar dos días antes de los síntomas entonces ese es el gran problema y se está llegando siempre tarde estamos llegando estamos esperando que la persona tenga el diagnóstico del COVID-19 entonces cuando tiene el diagnóstico ya pasaron 4 o 5 días desde que tuvo síntomas por lo cual sus contactos ya probablemente tienen síntomas y ya contagiaron entonces estamos llegando siempre tarde y la provincia puso en marcha hace dos días un operativo muy grande anunciaron 3.000 personas más un call center en la UNTREF que yo creo que es muy positivo pero sigue siendo insuficiente me parece ahora qué raro esto Rodrigo que no se haya previsto por el grupo de científicos que venía evaluando cómo afrontar la pandemia sí eso es una muy buena pregunta incluso entre los epidemiólogos hay mucha discrepancia entre a nivel mundial digamos sobre la efectividad de estas medidas o la necesidad de estas medidas pero yo creo que también viene un poco por el lado de una discusión ideológica yo creo que hay muchos o sea no les molesta que haya miles de muertes mientras la economía pueda seguir funcionando yo creo que no es tan así pero bueno en definitiva a mí me sorprende realmente que no se haya puesto en marcha algo así ya hace mucho tiempo porque una cosa era hacerlo hace un mes con 250 casos por día y otra muy distinta hacerlo hoy con 2.500 realmente la magnitud de cantidad de recursos y de personas necesarias se multiplican por 10 así que ahora sí no se hizo con 300 infectados por día hacerlo con 2.600 es posible esto se ha hecho no sé en otros países del mundo han logrado esto poder aislar al grupo de contacto de 2.600 infectados por día digo con el crecimiento de casos vos no le decís pico pero bueno venimos hablando hace 100 días del pico son en este momento digamos los países que atravesaron los momentos de mayor tensión de infectados con ocupación de cámaras se abocan también al aislamiento de los contagiados sí justamente Reino Unido y Alemania por ejemplo pusieron 25.000 rastreadores a trabajar en la ciudad de Nueva York únicamente en la ciudad de Nueva York pusieron 10.000 se está haciendo en todo el mundo y en España también tienen un enorme equipo no sé bien el número pero muchísima gente también y es lo que está permitiendo que no haya rebrotes cuando hay rebrotes los controlan muy rápido que es lo mismo que ocurre en este momento en Córdoba y en Santa Fe aparecen rebrotes cada rato por gente general que viaja desde Lamba o de Chaco pero se controlan rápidamente a tiempo se los encuentra a tiempo y se aísla a todo el entorno a tiempo y bueno y eso permite que no exploten los casos yo te quería preguntar vos hiciste unas cuantas comparaciones con otros países entiendo que la la estrategia que Chile tomó en Santiago por la división por comuna no fue exactamente igual que la nuestra sin embargo vos y el propio presidente hacen una una comparación permanente con la situación de otros de otros países como una variable en relación con los cada 100.000 habitantes cuantos contagios cuantos muertos cuantas camas etcétera esa es una comparación válida digo que teniendo en cuenta que las estrategias son distintas que las características de los países son diferentes recién estabas comparando con Nueva York o con el Reino Unido digo a mi me viene simplemente porque esta es una columna de ciencia y vale tener una mirada crítica sobre los elementos que circulan a mi me llama la atención la comparación sobre todo con países llamémoslo del primer mundo digo países centrales que tienen otras estrategias otras características socioculturales económicas históricas y y hacer la comparación con nuestro país bueno llama la atención en todo caso ¿no? a mi se me se me arma una pregunta respecto de cuál es la utilidad de esta comparación sí no es clave lo que vos decís no se puede comparar a lo fino yo creo justamente por lo que vos decís los factores que influyen sobre la velocidad de propagación del virus son enorme cantidad de factores que varían muchísimo entre país desde lo cultural a lo económico social geográfico etc pero sí hay patrones que van emergiendo y que uno puede ver muchas cosas en común y por eso a mí siempre me gusta muchísimo más comparar a nivel de ver la evolución de la epidemia me parece mucho más razonable comparar con Latinoamérica que con Europa ¿no? y justamente todos los países latinoamericanos han tenido enormes problemas para controlar la situación y nosotros vamos inevitablemente en el mismo camino salvo que realmente hagamos algo muy diferente a lo que hicieron ellos ¿no? en ese sentido creo que justamente lo que no se hizo bien en ningún país de Sudamérica es realmente hacer esto una inversión muy grande de recursos de tiempo y de personas en intentar controlar la propagación del virus no lo hizo en ningún país de Latinoamérica y si lo hicieron lo hicieron tarde porque ya tenían 5.000 casos por día ¿no? entonces me parece que nosotros esta cuarentena nos va a comprar de nuevo un poco de tiempo mientras más se respete más tiempo nos va a comprar el número de casos va a disminuir un poco y eso nos va a dar la posibilidad de poner en marcha un sistema de rastreo lo más eficiente posible creo que no hacerlo sería un grave error porque de acá a 30 a 40 días vamos a estar de nuevo más o menos en la misma situación ¿no? bueno me imagino que entonces te vamos a tener que volver a llamar porque esto no termina acá me interesan algunas cosas porque me imagino vos estás por ahí preguntas y respuestas más cortas ya estamos sobre la tanda ¿qué es lo que decís que va a bajar el número? estamos alrededor de los 2.500 ¿qué número deberíamos esperar si todos respetamos la cuarentena? ¿tenés una probabilidad? para mediados de julio se podría esperar la verdad es muy difícil saber cuánto se va a respetar pero entre entre 1.500 y 2.000 casos diarios a mediados de julio sería un siempre teniendo en cuenta que eso está retrasado una semana ¿no? entonces eso la realidad podría ser un poquito menor incluso aún ahora como bien decías vos esto igual no significa nada no es que pasó la cuarentena porque si a los 15 días bajamos a 1.000 casos por día y abrimos todo de vuelta tampoco garantiza que los números no vuelvan a subir ¿no es cierto? sí no efectivamente es tal cual digamos la cuarentena nos permite reducir un poco controlar un poco la circulación del virus pero yo creo que hay que implementar muchos más mecanismos que permitan ir reduciendo esa circulación viral porque como así vos no si uno reabre todo está claro lo que ocurre es lo que pasó en San Pablo lo que pasó en Peña de Janeiro o sea los únicos ejemplos que hay en el mundo de reabrir con el número de casos creciendo exponencialmente son Estados Unidos y Brasil y ya vimos como les fue bien Pastor Rodrigo Quiroga por Revista Martia les pedimos a los oyentes que si quieren tener buena información lo sigan a él en Twitter que están haciendo un trabajo muy importante y nosotros te seguimos siempre con la información que brindás Rodrigo puedo pasar tu Twitter arroba rquiroga 777 se lo anote a los oyentes síganlo ahora pónganle seguir arroba rquiroga 777 Rodrigo Quiroga especialista en información de datos bueno nos quedó preguntarte de qué trabajas ¿no? que te brinde este análisis de información que es muy importante para poder prever cómo cómo viene la cosa y ojalá el gobierno nacional que suma el equipo tendría que sumar el equipo definitivamente muchas gracias muchas gracias un abrazo